...es un operativo para dar la atención de niños y ciudadanos en una derecha de premio del 24 de octubre del 2011. En estas circunstancias, el populacho interviene para evitar la captura de muchos ciudadanos y en el forcejeo y en la realidad del momento, este le desarma a uno de los policías y prácticamente llene de gravedad a dos miembros policiales, los cuales posteriormente fallecen debido a la realidad de los impactos de los que vivieron. El trabajo de bloque de búsqueda, efectivamente desde el año 2011, ha sido productivo, ha sido prácticamente a través de labores de inteligencia, hemos llegado a determinar el lugar exacto de esta persona y se procede a realizar el operativo en el día de hoy, en la hora que se ha acabado de mirar. Esta persona, efectivamente, se la ha puesto a orden de la realidad competente para que se admite justicia y esto no quede en la intimidad. Desde luego, nosotros estamos trabajando con prometidos en esta situación para terminar con muchos hechos delictivos que lamentablemente se quedan en la intimidad.